En el transcurso de la madrugada y la mañana, no hubo ningún problema en el traslado del material electoral. Fue sigilosamente custodiado. Salían del Consejo Electoral Municipal para las comunidades, tanto urbanas como rurales, de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Pues hasta el momento todo bien, tenemos presencia de los representantes legales de los diferentes partidos, de los fiscales municipales de los diferentes partidos, y con eso pues garantizamos de que todo el proceso se está realizando como lo está haciendo. En esta contienda electoral se elegirán a 45 concejales regionales propietarios y 45 suplentes, es decir, 3 propietarios y 3 suplentes por cada circunscripción de las 15 que están conformadas. Yo soy la fiscal regional de la Alianza por la República, estamos participando todas las fuerzas políticas aquí en la región. Realmente nosotros estamos fiscalizando y hasta el momento ha habido buena comunicación, ha habido un buen trabajo de unidad entre todas las fuerzas políticas. Soy la representante legal del PLC en la región Caribe Sur y hemos estado trabajando, ¿verdad? Todo ha estado marchando muy bien y continuamos, ¿verdad? Ya en lo último que ya estamos distribuyendo lo que es las circunscripciones de Blufin y todo está marchando bien. Entrada la tarde, el material fue trasladado a cada centro de votación. Tenemos cinco juntas y esperamos mañana temprano a las siete en punto a los votantes de la región autónoma de la Costa Caribe Sur, municipio de Blufin. ¿Es importante este proceso tomando en cuenta que tiene una participación y protagonismo de las familias caribeñas? Claro, dentro del régimen autonómico tiene alta importancia porque vamos a seleccionar a nuestros 47 representantes en el Consejo Regional Autónomo. Ya está todo listo, solo falta tu voto, donde vos decidís en estas elecciones victoriosas Caribe 2024. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.